Hago esta mierda y me voy a emborracharme ya con un cabrón. Como todos, por mi gusto, pero después viene su soprano, mis hermanos ahí esperando. Espero que le deis amor y calor, ¿vale? De momento, ¿lo tienes? Lo que vamos a hacer es que se joda la simbiosis, se joda la diéresis. ¡Es todo de mí, mierdas! ¡No, no, 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 no. ¡Adiós, no, 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 no! ¡Venga, te firme con la bobada! ¡Se juega la simbiosis! ¡Simbiosis! ¡Simbiosis! ¡Miércoles de ceniza ahí! ¡Miércoles de ceniza! ¡Adiós! ¡Se juega la simbiosis! ¡No, no, no! ¡Se juega la diéresis! ¡A tu otra historia! ¡Para un lugar! ¡Estoy de ti mierda! No te das cuenta de que estoy en mil mierdas Que no puedo dejar La pierna suena cursi Me cruza a los chavales de España a llorar Creo Compran que les ve Me regalan pañuelos Me dicen que los chavales me escuchan sus viejos Me he traído carico No lo puedo con el charcaje por final Soy un nuevo hombre que flipa No puedo probar Aún escuchan los poderos Aún los poderos Me he consumido hoy No importa lo que fui No importa lo que soy Aunque claro que me importa lo que fuiste Tengo a mi vieja pendiente Es un reto que casi de mi tampoco Hoy estoy ready Te digo a mi votando ready Hoy entro en mi peli vosotros sonando a plástico Yo sobrevalo la por loco Tengo todos los flipas Pero no lo explico Una vida de mierda pero no la arreglo Dimeces hombres que de cara me quejo Sería más sencillo si me quiera Lo que necesito En cualquier caso Conmigo si quiero hacer pico Poco a poco pero sin descanso Te rompo pero no te alcanzo Contándole a la gente el cuento De que tengo el corazón inmenso Así es como abajo Estoy desprendo de ti mismo Estoy desprendo del año Estoy haciéndome daño Soy el rey del finismo Vestido con chilama Hey 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 La pelo del año No es broma Si surmo del invierno Primo no es una broma Sobreviví al desierto con la pena Así la gota de agua Bebiéndome mis lágrimas Estaba andando de comer al odio Criando fuegos Que pareciera que es su oficio Conocen el démito de oliva Que no hay algo que te metes unida La poca paz que me queda Para mi gente y mi bien Para la gente que espera Que salga de esa mierda de coca